Hola, bienvenidos al podcast número 25 de cómics, yo soy Héctor Yo soy Artur y quédense porque en el episodio de hoy vamos a celebrar aquellos buenos castings que resultaron en una muy buena película Como dices, estos castings resultan en buenas películas muchas veces precisamente por eso porque dices, ese actor está bien chido, si es, si se parece, si se parece Hay ocasiones en las que el mismo actor, aunque no sea la película buena, te rescata la película toda ¿Te explico? O sea, igual a lo mejor quizás hay una pésima dirección Iron Man 2, por ejemplo No, Iron Man 3 Iron Man 3 Quizás hay una mala dirección, a lo mejor malos efectos, una historia un poquito decadente pero una buena actuación te puede rescatar mucho Pues sí, ¿cuáles dirías tú que son los mejores castings en películas de cómics? Para mí, ¿empezamos con el primer actor de una vez? Para mí, uno de los mejores actores, bueno, en el universo de los cómics a nivel cine Sin duda alguna, y perdón, aquí no voy a ser objetivo porque es una de mis películas favoritas Estamos hablando de Ron Perlman, nuestro Hellboy Ah, Hellboy, ok Fíjate, sí, definitivamente, me acuerdo que leí que Guillermo del Toro dijo que cuando él decidió hacer la película de Hellboy, que si iba a entrar a hacerla Él dijo, yo solo tenía un actor en mente y ese actor era Ron Perlman Y al parecer funcionó, funcionó a la perfección De hecho, hicieron el molde de la cabeza de Hellboy y todo Desde antes de, exacto, desde antes de incluso contactar al actor De hecho, la primera película, creo que sí fue la primera película en Estados Unidos de Guillermo Fue la de Cronos, ¿verdad? Bueno, Cronos la filmaron aquí Ah, ok Pero fue con presupuesto, fue con algo de presupuesto Bueno, en esa precisamente ahí fue donde se conocieron Y fue de ahí como que ya no se lo pudo quitar de la cabeza Y tú vas a hacer Hellboy, ¿no? De hecho es como que El proyecto a sus manos Como que se ha convertido en uno de esos actores que son Recurrentes Recurrentes en las películas Como Bill Paxton en las películas de James Cameron, bueno O Adam Sandler y el taquito, ¿cómo se llamaba el personaje este? Digo, el actor Ah, ok, sí No me acuerdo No me acuerdo, pero también siempre sale Sí Pero sí, ahí está en Pacific Rim, también sale en un caso chiquito ¿Quién sabe si va a salir ahora en Crimson Pike? No me acuerdo cómo se llama Va a estar muy bueno, se ve muy chido Esa movie Pero sí, Ron Perlman como Hellboy Tiene aprobación de la mano izquierda del destino Claro ¿Quién más? ¿Quién más crees? Una niña que... Pues sí, siendo niña Ya, 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 no está tan niña No, de hecho ya acaba de cumplir los 18 años Ya, al menos aquí ya alcanza el timbre Sí, sí, ya como dirían los comentarios más antifeministas Ya es cancha reglamentaria Exactamente Perdón a todas nuestras, este... Es de niña, obviamente De chiquita salió en cada película que hacía Cada película que le festejaban Era una muy buena actriz Estoy hablando de Chloe Grace Moretz Con el papel de Hit Girl De Hit Girl Yo no me imagino a ninguna otra actriz Interpretando ese papel O sea, la niña... Ni a la niña de... De señales ¿No te imaginas a la niña? La niña de señales No me acuerdo No me acuerdo Salió en Zombieland Abigail De Little Miss Sunshine Little Miss Sunshine Es más o menos como de la edad, ¿no? Ya, 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 sí Pero estaba como que media gordita Incluso ahorita de grande Está medio gordita De hecho, como dato curioso Hace poquito estaba viendo una película De ella y de la niña que sale en Narnia Ajá Donde eran hermanas Y mataban al padrastro O algo así Igual al papá No recuerdo ahí Porque la abusaba de ellas Física y psicológicamente Y era un... Este... De una... Un caso real Pero ahí andaban de psicótica Ahora quedarlo Ajá Pero bueno Hit Girl se te hace un buen casting Entonces Sí, sí, ella sí Me encanta Me encanta A lo mejor las dos Ya fue un poquito más exagerada Pero volvemos Eso ya fue más de la... De la historia De la película Que de los actores A mí la verdad es que me gustó mucho su papel Hit Girl, sí Me acuerdo que ya en las dos Se había más grandecita Más guapa Pero sí Yo hace poquito la vi en Carrie La película está más o menos Pero como dices Un buen actor te rescata la película Y en este caso Esta actriz Este me gustó ¿Sabes? A mí quien me gusta mucho Y se me hace un ejemplo así genial De cómo somos Los fanboys De... De... De maleables Predecibles Y mal Head Ledger Ajá Me acuerdo que Cuando dijeron que Head Ledger Iba a ser el Guasán Fue de que No, cómo Si ese vato viene de ser Comedias románticas Que viene de ser Brockback Mountain Que va a ser un vaquero gay Que... Que le pasa a Nolan En qué está pensando Y creo que fue en el primer trailer Donde nos cayó la boca A todos Sí Ahí ya Este... Con Head Nos... Nos llegó esa... Esa... Cómo decirlo Esa enseñanza de no decir No me gustas actor Para tal película No creo... No creo que todavía Nos puede callar la boca No creo que todavía Lo aprendamos también Y el caso más claro Es Ben Affleck Porque cuando pasó Ben Affleck Este... Como Batman Pasó exactamente lo mismo Yo me confieso Yo no quería Ben Affleck Recordando Daredevil Yo no quería Ben Affleck Como Batman Pero perdón Yo viendo el trailer La voz Como se ve Mira a mí me cayó la boca A mí me cayó la boca Bien ahí Bien ahí Otro que a mí me gusta mucho Como casting Y sé que tú no estás Muy entusiasmado Que lo haya puesto En esta lista Es J.K. Simmons Como JJ Jameson En las primeras tres películas De Spider-Man Ah mira Te voy a decir por qué En... De hecho estaba viendo hace poco ¿Cuál fue? La tres No sé ¿Baila? No me acuerdo si la tres o la dos Ya se me hace muy exagerado Pero es que es parte del personaje Ni tanto... ¿Qué? Ni tanto que no quema el centro Ni tanto que no alumbre O no sé cómo va a apurar esa frase Pero realmente sí Llega un punto en que Es muy exagerada la... Resultó muy bueno Cuando lo conocimos en la primera Ajá Pero ya la segunda Ok Le fue como que subiendo el nivelito Pero ya la tercera Ahí sí ya no O sea ya no No me... No me agrado A mí yo sí me quedo Y como te comentaba hace rato Si volvieran a hacer películas de Spearman Yo votaría porque ese tipo regresara a su papel Este... No me importa que sea otro universo Otra continuidad J.K. Simmons debería regresar Como JJJ Pues igual y podría Porque... Digo... Si lo estamos... Estamos viendo un ejemplo contrario Este... Con los X-Men De que supuestamente todo es un universo compartido Estamos viendo que ahorita otro actor va a ser Colossus Ah sí Otro actor va a ser este... Ahí se me fue el otro personaje Pero los están cambiando Bueno, bueno También el personaje de... ¿Cómo se llama? El que creó los... Los robots No me acuerdo si se me fue Bolivar Trask Bolivar Trask Ya ves que en una era negro Y en otra era chaparro Entonces... Como que el universo Se lo pasaron por debajo Eso también pasó en Batman De Tim Burton Pues sí Pero cuando agarran ese ejemplo Y no importa De que haya aparecido en otro universo Pues también lo tenemos No te claves en la textura Artur Otro que yo creo Que también está un poquito exagerado A últimas fechas Aunque le debemos mucho Es Robert Downey Jr. Sí Como Iron Man Él solito se aventó esta primer película Que nos demostró que el universo Marvel Estaba listo para hacer otras cosas Que planteó el tono de todas las películas que vienen El tono que ahora ya se está empezando a romper Con Guardians of the Galaxy Con Ant-Man Que viene próximamente Y que me ha empezado a emocionar mucho a mí Pero que a últimas fechas Ok Sí te creo que eres Iron Man Sí te creo que eres Tony Stark Pero ya como que Se me está haciendo Mucho, mucho Pero debo de reconocer Que es el mejor casting De una película de De superhéroes que yo he visto Y creo que va a ser de esos casos En que cuando la gente piensa en Robert Downey Jr. Va a pensar en Iron Man Claro, claro Digo dos puntos Primero Yo no me imagino a Tom Cruise O Nicolas Cage O algún otro actor Que fueron de los que estaban contemplados Para participar en esta película Como Tony Stark Yo no me los imagino O sea, no te digo que sean malos actores Pero ninguno como Robert Downey Jr. O sea, le quedó el papel como Aníbal Dedo Sería raro Aparte de Tom Cruise Así como que Demasiado Demasiado Pero otro que Del que me declaro fan Es Hugh Jackman Sí Hugh Jackman Este, como Wolverine Que es un caso bien raro Porque Cuando hice la primera película de los X-Men Tenía como 30 años Ajá Y estaba No estaba flaco No estaba gordo Pero estaba Así como No tenía el cuerpo Como lo vimos en En la última Este, está bien raro eso Que ha pasado Aparte es el único que no envejece Supuestamente En la historia Pero resulta que En la primera película Se ve más joven Que en la última O sea Sí está envejeciendo normalmente Como hermano Pero yo creo que Sí va siendo también Aunque yo lo admiro Como Wolverine Que tampoco veo otro actor En ese papel Pero creo que ya va siendo ahora Sí De hecho ya La última que viene De Wolverine Ya va a ser La última vez que él Bueno, esa Y la de Apocalipsis Pero él va a salir en Apocalipsis Sí, creo que va a tener un cambio Y parece ser Parece ser que también en Gambito Deadpool también, ¿no? Había oído Querían que apareciera Pero no está confirmado Y acaban de terminar Deadpool Así que no sé Sí Bueno Para terminar esto Los mejores castings Se me ocurre Uno que puede causar polémica Y es ¿Quién es el mejor Batman? ¿Michael Keaton? ¿O Christian Bale? No, no Es que Ahí sí con la pena Yo soy fan de los dos Este Es imposible compararlos Por la época Por el tipo de lenguaje Por el tipo de Pues sí, la época Más que nada Es como Comparar a Christopher Rip Con este ¿Cómo se llama este Superman? Harry Cavill Con Harry Cavill No, las películas son Distinta época Están contadas de distinta manera Bueno, pero si te gustó Michael Keaton Como Batman En su momento Me pasó lo mismo Que con Heath Ledger Yo dije Michael Keaton Betelgeuse Exactamente No es mal actor Pero Michael Keaton Me cayó la boca Es uno Para mí Mi mejor Batman El mejor Batman Claro De hecho Mi película favorita De esos pereros Es Batman 1 Con The Tim Burton Con Michael Keaton A mí me gusta más Batman 2 Pero Muy buena también Pero sí Yo de chavito Yo no conocí a Betelgeuse Conocí a Batman Ahora Que tampoco le pongo Ningún pero A Christian Bale O sea Es el mejor Batman El único Pero que yo le pongo A Christian Bale Es la voz Se pasó de lanza Sí O sea Ya era una batalla Contra el cáncer Que definitivamente Le fumaba mucho Una batalla Contra el cáncer De garganta Bueno Acabas de decir algo muy fuerte Christian Bale El mejor Batman moderno No hemos visto Ben Affleck Ok Perfecto Tienes razón Tendremos esta conversación Pero independientemente Independientemente Si Ben Affleck Hace un buen trabajo El trabajo de De Christian Bale No va a desmerecer No Va a seguir diciendo bueno Pero bueno Ustedes díganos Cuáles creen que son Las mejores decisiones De casting En películas basadas En cómics Próximamente haremos El de las peores De ediciones Que también nos pueden ir diciendo Mientras tanto Denle like Comparten Suscríbanse al canal Sí Y nos vemos aquí En el próximo episodio Nos vemos El de las peores El de las peores El de las peores El de las peores